Buenos días, estimados amigos, acá presentes para esta bonita transmisión, bienvenidos todos, hoy vamos a continuar con nuestro tema de herbolaria avanzada, los temas selectos que venimos exponiendo son con una finalidad pues hacer una presentación del curso de herbolaria avanzada que va a empezar el 11 de septiembre, son temas selectos que tienen información específica de una planta medicinal con algunos datos informativos, o sea la información es más compleja, pero se hace con todo gusto, se hace con toda la buena intención para que las personas que escuchen obtengan datos informativos que les pueda permitir hacer medicina preventiva, esa es la finalidad y ese es el propósito, así que esto es lo importante, herbolaria avanzada es el nivel 2 de plantas medicinales, un conocimiento del nivel 2, así que en ese tenor pues cuando se da, empiece el curso a la planta medicinal se le va a llamar por su nombre científico y el eje de la exposición van a ser los estudios farmacológicos, los estudios farmacológicos haciendo referencia a los elementos químicos, así va a ser herbolaria avanzada, porque no podemos hacer menos porque es un nivel 2, así que esto va a estar interesante y va a tener como objetivo principal el análisis de la anatomía, la fisiología, las enfermedades y tratamientos con plantas medicinales en órganos y sistemas, ese es el mundo de la herbolaria avanzada, así que de eso se trata y este curso de asesoría en herbolaria avanzada es un curso que es de la SEP que autoriza al instituto SAPI para que se promueva en la sociedad civil para que los miembros de esta sociedad civil se capaciten para el trabajo y puedan tener un marco legal de su actividad, así que es una gran oportunidad para personas que utilizan plantas medicinales, que las aconsejan, las sugieren plantas medicinales, o sea personas que dedican al comercio de plantas o que tienen tiendas de plantas medicinales, todas esas personas que tienen que ver con plantas medicinales, les da un marco legal de su actividad, esta certificación en herbolaria avanzada, así que herbolaria básica es para las personas que están iniciando que no saben herbolaria y herbolaria avanzada son las personas para las personas que ya saben herbolaria y que quieren tener el nivel 2, así es, bueno pues como elemento concreto tenemos que en el manejo de la herbolaria avanzada se manejan puras plantas selectas, así que plantas selectas es aquella que tiene usos muy destacados que no pueden ser superados por ninguna otra, son plantas selectas y a nivel de México y plantas maestras son aquellas que se comercializan a nivel del mundo como mercancías, o sea es comercio mundial, plantas medicinales que se comercializan a nivel del mundo son plantas maestras, pero ya cuando están en nuestro país son plantas selectas, ese es el eje de exposición en herbolaria avanzada, pura planta de alto nivel analizadas desde la óptica de órganos y sistemas, así que es el nivel 2, y podemos mencionar algunas plantas, por ejemplo serenoa repens, pues es el sao palmeto para próstata, todo el mundo sabe eso, también este hipericum perforato, la hierba de San Juan, pues también es una planta selecta para depresión y también tenemos el sello de oro, verberis, que tiene actividad antibiótica de alto nivel, pues también forma parte de las plantas selectas y podemos mencionar otras plantas como el rechen, pues para una de las plantas selectas de gran importancia, entonces hay muchas plantas maravillosas, el té verde, el té verde, la cúrcuma, el jengibre, muchas plantas selectas, eso es el eje de exposición en esta rama de herbolaria avanzada, así que hoy preparamos un buen tema, vamos a ver esta diapositiva que está aquí, la Mazdeña con Durango, así está, o sea, el bolaria avanzada se va viendo el nombre científico, independiente de cómo se le llame en otras partes del mundo o de cómo se le llame acá en México, es Mazdeña con Durango, y en este caso pues coincide con Durango, la planta medicinal es el con Durango, así, pero el nombre completo, corteza de raíz de con Durango, corteza de raíz de con Durango, esa es, sería el nombre completo a solicitar, a tenerlo presente en el manejo de esta gran planta, vean, el con Durango, una planta de Ecuador, de Perú, de toda la selva del Amazonas, ahí hay esta planta, el con Durango, el con Durango que hace alusión al famoso cóndor, que el cóndor cuando va a tener alguna pelea o caza de alguna serpiente, come hojas de esta planta, come estas hojas y se lanza la pelea, después de comerse algunas hojas, se lanza la pelea con la serpiente, por aquello de que le vaya a picar, lo vaya, y pueda traerle consecuencias graves al cóndor, entonces como que se vacuna, como que se vacuna, como que estimula este inmunológico, y pues desarrolla la pelea, digo, así como las águilas, las águilas pues también tienen sus peleas con las serpientes, así el con Durango, el cóndor, el cóndor, que es un pájaro, es un ave, también caza serpientes, pero antes de ir a la caza de serpientes, come estas hojas, hojas de con Durango, y claro que hay más historias, son historias de las plantas, es un tema maravilloso, que se ve de referencia nada más, no como punto central, así que el con Durango, raíz, corteza de raíz de con Durango, es famosa en los mercados de México, porque en términos generales es para el cáncer, así, es para el cáncer, es para también sistema inmunológico, y por eso tiene fama en nuestro país, no solamente a nivel de la herbolaria, sino también a nivel de la medicina homeopática, también tiene fama, en homeopatía pues se llama con Durango, nada más, es otro protocolo y es más amplio su acción terapéutica, en herbolaria pues tiene algunas limitaciones, pero es muy reconocida para tumores, vean, aquí está principalmente cáncer de la sangre, el con Durango es para el cáncer de la sangre, para la leucemia, o sea es para la leucemia, entonces pues es importante, ese es a nivel de uso súper destacado, es para la leucemia, ese es el, se va a ver, estamos haciendo más la presentación, pero es un tema que se va a profundizar en el desarrollo mismo de las plantas medicinales para el cáncer, en herbolaria avanzada, también vamos a ver plantas inmunológicas, bueno, más bien enfermedades autoinmunes y donde van las plantas inmunológicas, así son dos temas que podemos mencionar, es de alto nivel, entonces el con Durango, corteza de raíz de con Durango, la Mazdeña, Mazdeña con Durango, tiene las siguientes acciones farmacológicas principalmente, tiene actividad oncológica, tiene actividad oncológica, aquí viene el oncólogo, viene, que tiene actividad para el cáncer, tiene actividad oncológica, y por lo tanto, como dice aquí, cáncer de la sangre es para la leucemia, para la leucemia, entonces pues está eso interesante, tiene actividad oncológica, actividad digestiva, digestiva que incluso, también es para el cáncer del estómago, también, nada más que es de manera secundaria, lo principal es el cáncer de la sangre, pero también es para el cáncer de estómago, y tiene actividad digestiva, mejora la digestión, perfecto, también es sedante del sistema nervioso, sedante del sistema nervioso central, es decir, que tranquiliza los nervios, calma el nerviosismo, calma la ansiedad, eso es sedante del sistema nervioso central, o sea, no se le reconoce que sea específicamente para los nervios, pero también tiene cierta participación en calmar el sistema nervioso central, eso también lo hace la corteza de raíz de condurango, sedante del sistema nervioso central, bien, también es antiinflamatoria, es antiinflamatoria, y por eso también es para gastritis, como tiene acción profunda a nivel del estómago, que es un órgano del sistema digestivo, tiene actividad antiinflamatoria, y es para la gastritis, para la gastritis, para la colitis, hay un problema que se llama enteritis, que es inflamación del intestino delgado, enteritis, entonces, pues, eso es importante, el condurango tiene actividad antiinflamatoria, pero también a nivel de las articulaciones, también tiene esa bondad, es para reumatismo, porque tiene actividad antiinflamatoria, y también combate los parásitos, antiparasitaria, es antiparasitaria, y concretamente, ataca a un parásito que se llama leismaniasis, un problema que se llama leismaniasis, que es un parásito que puede estar en la sangre de la persona, llega un mosquito, succiona la sangre de esa persona que está enferma, va a otro y se lo inyecta, y ahí va el parásito, es un parásito, leismaniasis, no hay muchas plantas que sean para leismaniasis, no la hay, pero pues ahí está la perspectiva para seguir estudiando, pues se dice que, se debe de manejar las plantas medicinales por el nombre científico, ya que con el nombre científico se puede profundizar, más y más la investigación, más y más la lectura, puedes ir fundamentando, así que, si ese dato es de interés, de que el condurango es, para leismaniasis, pues vale la pena más el estudio, bien, eso es, las acciones farmacológicas, de, corteza de raíz de condurango, es oncológica, digestiva, sedante del sistema nervioso, central, antiinflamatoria, y antiparasitaria, así, de manera resumida, entonces, en el uso terapéutico tradicional, lo que se sabe, que es, pues también, es, este, como es oncológica, es para el cáncer de la sangre, la leucemia, y es cáncer del estómago, cáncer del estómago, para la leucemia, la mala digestión, gastritis, las úlceras gástricas, anorexia, y este tema de la anorexia, pues se debe de explicar, anorexia, que es un trastorno nervioso, o sea, está más grande la explicación, pero anorexia, es un trastorno nervioso, y es una obsesión, por comer muy poquito, para bajar de peso, entonces, trae problemas, orgánicos, terribles, en la persona, y se considera, una enfermedad peligrosa, anorexia, entonces, no quiere comer, porque no quiere subir de peso, eso es anorexia, que se convierte, en una patología mental, es patología mental, entonces, tiene que ir, con corteza, de raíz de condurango, para anorexias, no es tan fácil, no es que, con una manzanilla, con una valeriana, o una tila, ya se va a componer, la anorexia, es algo más profundo, más profundo, entonces, corteza, con corteza, de raíz de condurango, auxilia, en el caso, de anorexia, bien, parásitos, edemas, es abortivo, debe tener, tener precaución, es abortivo, ese es el, el mundo de, de uso de la, del condurango, hay algunos elementos químicos, de interés, ¿verdad?, algunos elementos químicos, sobre todo, los, el grupo de los heterócidos, ¿verdad?, heterócidos, esteroídicos, entonces, pues, esos ayudan, en, diversas, actividades, antitumorales, y, dentro de ese grupo, hay un ácido, que se llama, ácido cinámico, que ya se ha hablado, del ácido cinámico, el ácido cinámico, calma el dolor, de la asiática, entonces, también, no está muy, muy, presente, en la sabiduría popular, pero, al conocer, los elementos químicos, de una planta, se tiene idea, para lo que sirve, el ácido cinámico, lo tiene la canela, ¿verdad?, lo tiene la hoja de arándano, y, esas dos plantas, son palasiáticas, se hace el cocimiento, de, de, de canela, y arándano, y se aplica, en la zona, lumbar, donde duele, donde duele, la asiática, donde está la asiática, ahora, está este dato, también, como opción, más, como tiene ácido cinámico, puede ayudar, en problemas de asiática, a través de, cocimiento caliente, aplicado, como compresa, así, tiene ácido cinámico, las moléculas, anticancerígenas, pues, son las, conduranginas, especie de alcaloides, que, tienen actividad, antitumoral, tiene taninos, tiene, fitoesteroles, y dentro de los fitoesteroles, tiene un fitoesterol, que se llama, el beta-citosterol, que tanto, hemos mencionado, que es para la próstata, permite, el mayor fluidez urinaria, pues, la corteza, de raíz de condurango, tiene, beta-citosterol, por lo tanto, también, ayuda, en problemas prostáticos, beta-citosterol, esa molécula, es importante, y también, tiene actividad, antiinflamatoria, entonces, tiene dos elementos, a favor, o de fundamento, para utilizar, la corteza, de condurango, en, problemas prostáticos, así que, para eso, es, el análisis, para eso, es, el estudio, para llegar, a otras conclusiones, y por eso, es, herbolaria, a nivel, el nivel dos, plantas medicinales, nivel dos, o, asesoría, herbolaria avanzada, así, entonces, si hay posibilidades, de poder avanzar, entonces, espaldolor reumático, neuralgias, cicatrizante de heridas, también, etcétera, y, tiene una, una, enunciado, que, hay que tomarlo, con cautela, porque dice, que es para, mordedura, de alimañas, bueno, si no hay otra cosa, por el momento, pues, se puede consumir, ¿verdad?, para, con piquete de alacrán, o piquete de serpiente, si es que no hay, pero, todo lo que es emergencia, pues, debe de canalizarse, pero, está la información, que la corteza, de raíz de condurango, es para mordedura, de serpiente, y es para morded, para mordedura, de alimañas, piquete de alimañas, eso, con cautela, todo lo que es emergencia, no compete, a los que manejen, herbolaria, pero lo pueden tener presente, por el caso de que, no haya ayuda, perfecto, tiene aceite esencial, tiene sales minerales, muchos elementos químicos, el condurango, corteza de raíz de condurango, importantísimo, bueno, ese fue una, una presentación, pero hay más, ahí tenemos, la número uno, para la belleza, estrías posgravídicas, para celulitis, es para la belleza, de manera terciaria, pues, para las arrugas, bueno, pues, por lo menos, hay una mención, verdad, porque las arrugas, es un proceso natural, o sea, no se puede, dar marcha atrás, pero si se pueden, ir retardando, un poco, verdad, entonces, pues, la centella asiática, para la belleza, tiene taninos, los taninos, se entrelazan, con las fibras de colágeno, y, hacen, astringencia, o sea, hacen, ajuste, por eso, ayudan, en problemas de estrías, en problemas de celulitis, y, bueno, es lo más mencionado, lo de las arrugas, es muy terciario, bueno, pues, es un dato suelto, pero el tema se puede considerar, hay que investigar más, la centella asiática, tiene fama, porque es para problemas circulatorios, claro, que también tiene su actividad, a nivel circulatorio, a nivel digestivo, y a nivel dermatológico, a nivel de la belleza, la centella asiática, aquí está curioso, no tiene nombre común, el nombre científico, es centella asiática, y, no es el nombre científico, y el nombre común, es centella asiática, ¿por qué se presenta así la situación? porque son plantas extranjeras, que están en nuestro país, que se comercializan, pero no, no tiene nada que ver, con nuestra cultura, y de dónde viene, pues, solamente se le conoce, con el nombre científico, y así se conoce en nuestro país, centella asiática, así también está, amamelis, amamelis, no tiene nombre común, no tiene nombre común, es una planta extranjera, que está en nuestro país, y así se comercializa, y esa amamelis, en todos lados, bueno, pues la centella asiática también, y vean, cáncer de la linfa, cáncer de la linfa, para eso, para el linfoma, por eso tiene, prestigio, y por eso está, se está, este, considerando, se está exponiendo, vean, dentro del, son plantas para el cáncer, estamos mencionando, uno de los temas, que vamos a ver, en el volario avanzada, bien, entonces, la centella asiática, vamos a ver, las, este, las acciones, farmacológicas, y ahí tenemos, que tiene actividad, oncológica, tiene actividad, oncológica, eso es muy importante, oncológica, problemas para el cáncer, tiene actividad, digestiva, también, actividad, anti-edematosa, anti-edematosa, que no deja, que se presenten, los edemas, eso es, entella asiática, anti-edematosa, y oncológica, pues es, para cáncer de la linfa, es oncológica, protectora capilar, que ese dato es muy importante, hay, a veces, problemas circulatorios, en, en los pequeños vasos capilares, entonces, protectora capilar, que quiere decir, protectora de los pequeños vasos sanguíneos, actúa a nivel circulatorio, además, tiene actividad venotónica, y actividad venotónica, quiere decir, que es para tonificar las venas, tonificar las venas, bien, pues, está, sumamente interesante, ese tema, y pues, se debe de, seguir, contemplando, una mayor investigación, venotónicas, varis, hemorroides, flevitis, ahí, tonificar las venas, para que no pierdan la elasticidad, y no se puede hacer una bolsita en las venas, y, es para insuficiencia venosa, o sea, tiene fuerte actividad, fuerte actividad, este, terapéutica, a nivel circulatorio, porque tiene flavonoides, y los flavonoides, eso es un elemento químico, es un elemento químico, que tiene que ver, tiene que ver, con, la circulación sanguínea, la circulación sanguínea, bien, ahí está, insuficiencia venosa, protectora capilar, venotónica, también tiene actividad anticelulítica, para celulitis, para celulitis, es importantísimo ese dato, para que la, son cuestiones de belleza, son cuestiones estéticas, pero, a veces eso es muy importante, para que no vaya a pasar a otro nivel la enfermedad, una celulitis, debe de ser abordada, y debe de ser detenida, y, la única planta que se conoce, pues, es centella asiática, de manera muy secundaria, pues, algafucus, también auxilia, algafucus, pero, es esta la mejor, para celulitis, tiene actividad anticelulítica, también tiene actividad dermatológica, dermatológica, pues, sí, pues, estrías y celulitis, son problemas dermatológicos, sí, pues, tiene actividad dermatológica, pero, va más amplio, la evaluación farmacológica, va más amplio, todo lo referente, al surgimiento, a problemas de la piel, a problemas de la piel, entonces, granitos, salpullidos, abscesos, todo eso, ahí actúa, la centella asiática, actividad neurológica, sí, pues, fortalece las neuronas, fortalece los nervios, también, no es específica, para el sistema nervioso, pero, ayuda, es neurológica, perfecto, entonces, si es neurológica, ayuda, en caso de la epilepsia, en caso de la, de las convulsiones, es el término correcto, ayuda, porque es un problema muy complejo, la centella asiática, tiene actividad neurológica, neurológica, y, tiene actividad antiespasmódica, 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 no deja que se presenten los espasmos, un espasmo, es un dolor, un cólico, es una contracción, es un espasmo, pues, es, es antiespasmódica, quiere decir, que no deja que se presenten los cólicos, por eso es para el cólico menstrual, cólico digestivo, ahí, y, es, tiene actividad antipirética, también, la centella asiática, baja la fiebre, baja la fiebre, entonces, para bajar la fiebre, protectora gástrica, tiene actividad digestiva, protectora gástrica, y, y es depresora del sistema nervioso central, o sea, deprime el sistema nervioso central, y calma los nervios, calma los nervios, esto está interesante, esta planta de la centella asiática, en la medida en que tiene actividad oncológica, desde ahí ya es muy importante, debe de tomar 50, y es protectora del sistema nervioso central, así que, son los usos, son los estudios farmacológicos, que tienen fundamento, pero, hasta la otra parte, que se llama el uso terapéutico tradicional, que va coincidiendo, así que, en uso terapéutico tradicional, la centella asiática, pues, para lavar las heridas, para la úlcera gástrica, leucemia, celulitis, estrías posgravídicas, o sea, después del parto, las estrías, úlceras de la piel, también, úlceras de la piel, la tuberculosis de la piel, esas famosas escaras, las escaras, es cuando hay un enfermito, que está acostado, no tiene irrigación sanguínea, los tejidos, entonces, se necrosan los tejidos, mueren los tejidos, y sale una escara, o una úlcera del decúbito, que le llaman, por falta de circulación sanguínea, bueno, por la centella asiática, cicatriza, y activa la circulación sanguínea, también la mamelis, lo hace, entonces, es de importancia, la centella asiática, para las escaras, para problemas de las úlceras del decúbito, o las úlceras, que tienen los enfermos, cuando, están acostados, que no tienen circulación sanguínea, algunos tejidos, para las escaras, bien, eczemas, granitos, inflamación de la piel, inflamación vaginal, también, que algunas mujercitas, tienen ese problema, entonces, es una perspectiva, ahí, debe de, tener presente, porque también es para las úlceras, cérvico-uterinas, o sea, en la cervis, que es, punto de entrada, a útero, eso si llega, a úlcerar, se necrosa, se debe de detener el proceso, porque si no, puede evolucionar, a cáncer cérvico-uterino, se puede combinar con mercadela, y, poder, hacer actividad cicatrizante, y, también, cicatrizar, úlceras cérvico-uterinas, vulvo-vaginitis, va ligado al problema, várices, hemorroides, flevitis, gripa, dolor de cabeza, y vuelve a salir anorexia, anorexia, tónico-estimulante, algo de cálculos renales, reumatismo, granos, dermatitis, y resfrío, son los usos terapéuticos, de la centella asiática, tan interesante, recuerden, que es un resumen, más completo, entonces, los elementos químicos, los elementos químicos, que tiene la centella asiática, es, que tiene, saponinas triterpénicas, así como la cúrcuma, es interesante, así como los usos también, saponinas triterpénicas, son poderosas, son poderosas, porque auxilian, ayudan a que se recupere el cuerpo, son inmunológicas, son antitumorales, entonces, es un dato importante, la centella asiática, tiene saponinas triterpénicas, si fueran saponinas esteroidales, esas plantas, son para problemas hormonales, como barbasco, fenogreco, saponinas esteroidales, pero, la centella asiática, tiene saponinas triterpénicas, ácidos triterpénicos, ácidos triterpénicos, fitoesteroles, fitoesteroles, entonces, fitoesteroles, está estilmasterol, campesterol, y también tiene betacitosterol, o sea, son datos, muy muy importantes, que nos orientan, como, 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 este, manejar, la, una buena planta, y, para problemas prostáticos, en base a elementos químicos, fitoesteroles, y tiene flavonoides, mucho ojo, tiene flavonoides, y los flavonoides, son específicos, para fortalecer, el sistema circulatorio, por eso se dice que, es venotónico, protector o capilar, e insuficiencia venosa, pues, tiene fundamento, por la presencia, de flavonoides, flavonoides, ácidos grasos, ácidos grasos, esenciales, hay que recordar, que los ácidos grasos, esenciales, siempre tienen que ver, con la salud, de la piel, con problemas, de la piel, ácido linoleico, linolénico, oleico, palmítico, son ácidos grasos, esenciales, de gran interés, para, problemas, de la piel, ácidos grasos, esenciales, tiene taninos, los taninos, son astringentes, los taninos, son, este, cicatrizantes, antisépticos, antidiarréicos, taninos, y los taninos, son, una de las figuras, centrales, en la cuestión, astringente, a nivel de la piel, a nivel, de cara, por ejemplo, por eso, hay lociones, de centella asiática, porque los taninos, se entrelazan, con las fibras, de colágeno, fibras de colágeno, y hacen astringencia, por no decir, una restiradita, ¿verdad? por eso, son, son famosas, las cremas, de centella asiática, son famosas, porque tiene taninos, y no solamente taninos, tiene muchos elementos químicos, que auxilian, para la acción, benéfica, en la, en la piel, bien, tiene aceite esencial, en pequeñas cantidades, es decir, que la centella asiática, así como la ven aquí, ahí está, pues, no tiene aroma, por eso dice, aceite esencial, y entre paréntesis, dice, trazas, la palabra, trazas, quiere decir, que tiene pequeñas cantidades, no grandes cantidades, que sería la diferencia, entre oler, una hierbabuena, y una centella asiática, la hierbabuena, pues, con el solo tocarla, o el cedrón, el limón, o orégano, con solo tocar, queda impregnado, el aceite esencial, o sea, tiene grandes cantidades, de aceite esencial, y la centella asiática, pues, no tiene, no tiene, eh, grandes cantidades, bueno, pues, ahí está, la centella asiática, tiene, pequeñas cantidades, de aceite esencial, el cineol, alcanfor, farnesol, felandreno, otorgan cierto aroma, pero no es predominante, pero hay una explicación, del por qué, si es, importante su existencia, el aceite esencial, actúa, en el tejido liso, en este caso, pues, se explica, que es para el dolor intestinal, también la centella asiática, hace acción antiespasmódica, el aceite esencial, hace acción antiséptica, en pequeñas cantidades, pero lo tiene, y tiene, alcaloides, los alcaloides, siempre tienen doble cara, son muy buenos, para la salud, y también son muy malos, para la salud, dependiendo, de la característica, de los alcaloides, hay, de alcaloides, alcaloides, entonces, pero, hay alcaloides buenos, hasta la boldina, que es para el dolor, de la vesícula, la boldina del boldo, la ordenina, que trae la vena, la cebada perla, la cebada perla, trae un alcaloide, que se llama ordenina, y la ordenina, da mucha fuerza orgánica, y sube la presión arterial, ayuda para regular, la presión arterial, para la presión baja, y, hay alcaloides, interesantes, como, la talaumina, que tiene el yolozóchil, talaumina, lo tiene también la magnolia, y la talaumina, ayuda para prevenir arritmias, y si ya tiene las arritmias, pues, equilibra, los movimientos del corazón, y por eso, la palabra, yolozóchil, yolozóchil, la flor que es para el corazón, es para arritmias, tiene talaumina, porque su nombre científico es talauma mexicana, y de ahí saca el nombre de talaumina, entonces, son alcaloides, de gran interés, entonces, los alcaloides, de la centella asiática, ayudan en la actividad oncológica, ¿sí?, 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 la conclusión es de que todos los elementos químicos actúan en sinergismo, sinergismo en una sola dirección, ¿verdad?, y eso se explica la importancia de algunas plantas, por su sinergismo, sinergismo químico, así es, entonces, así es el modo de cómo se ve el tema en herbolaria avanzada, así que el 11 de septiembre arrancamos con herbolaria avanzada, y bueno, pues invitamos a todo el público, pues a que se inscriban, y ese es el tono, así es, la explicación, de una manera sencilla, de una manera contundente, segura, para que las personas vayan tomando datos informativos, y puedan seguir asesorando a las personas en el manejo de plantas medicinales, es decir, que logren una capacitación para el trabajo, entonces los invitamos cordialmente a que se inscriban al curso de herbolaria avanzada, de herbolaria avanzada, que va a empezar el 11 de septiembre, así, entonces pues, vamos a, a, a mencionar que, en el programa de plantas medicinales, pues, de herbolaria avanzada, vienen muchos temas, viene el tema de plantas antitumorales, plantas para el cáncer, como está aquí, plantas para el sistema inmunológico, que hay tres plantas, hay tres tipos de plantas, inmunoestimulante, inmunomodulador, e inmunosupresoras, todas las plantas tienen, tienen un uso específico, a nivel de las enfermedades autoinmunes, así, bueno, pues, vamos a hacer la invitación, pues, ahí está, vamos a ver la, la diapositiva, ahí está la invitación, asesoría en herbolaria avanzada, es un curso, que, es de la SEP, a través del instituto, invita a la sociedad civil, para que se inscriban, y se capaciten para el trabajo, herbolaria avanzada, es un curso que permite certificar, certificar a las personas que ya saben herbolaria, son maestros, son fabricantes, son terapeutas, son agricultores, son comerciantes, o son comerciantes, a todos, es la oportunidad para todos, para certificarse, y tener un documento, de la SEP, y con ese documento, pues, fortalece su actividad, su actividad que, que realiza, y eso es muy importante, porque siempre debemos de tener, un marco legal, de nuestra, de nuestras actividades, siempre debe de ser así, entonces, pues, adelante, entonces, por eso se dice que, el 11 de septiembre, es un gran día, porque vamos a, vamos a iniciar, este bonito curso, de asesoría, en herbolaria avanzada, muy bien, pues, vamos a ver, algunos, este, saludos, vamos a ver, algunos saludos, ahí, a esta Dora Rosa Carrasco, manda un saludo, muchas gracias, buenos días, Carol también, le gusta la información, y está compartiendo, muchas gracias Carol, y luego, Francisco Hernández, excelente el tema, que nos comparte, gracias por la información, gracias Francisco, por esa bonita opinión, Luis Márquez también, buenas tardes, información muy útil, le gusta la información, Blanquita Acevedo, buenas tardes, manda excelente tema, también, Cari, ahí está Cari, también, buenos días, excelente la introducción, disculpe, que puedo tomar, para congestión, la congestión nasal, como se ha mencionado, principalmente, son tres plantas principales, que es, tucílago, líquen de Islandia, y es el Orozuz, para todas las vías respiratorias, o sea, de una manera integral, de una manera integral, ¿verdad? Y claro, que también hay un taller, que se llama, fórmulas herbolarias, que, bueno, es de ingreso, este, inmediato, y ahí vienen, 157 fórmulas, que pueden ustedes, estudiarlas, y practicarlas, así, que ahí vienen, más fórmulas específicas, la tos seca, la tos, la tos húmeda, la tos productiva, bronquitis, asma, vienen muchísimas fórmulas, pero, de manera general, pues, así como se dijo, Orosus, Likendezlandia, y Tusílago, perfecto, así es, Cari, gracias por, por el saludo, ahí está Carina, bueno, no es Cari, es Carina, hola, buenas tardes, manda saludos, qué bueno, gracias Cari, también, Uri, Vivar, buenas tardes, excelente tema, magnífico curso, muy bien, Conches también, Conches Hernández, buenas tardes, interesante el tema, manda saludos, perfecto, y ahí está, Ana Jiménez, también, muy buen día, magnífico tema, que nos comparte, manda un saludo, Zapping, qué bueno, Cruz, también, esta Cruz, buenas tardes, excelente la información, nos manda dos saludos, Zapping, qué bueno, Rosy también, Rosy Martínez, manda saludos, Alexa Durán, también, manda saludos, que gracias por compartir, Angie, Angie Swanirán, buenas tardes, una persona que tenía comezón, en lagrimal, se frotó hierba de ruda, y se inflamó, irritó la piel alrededor del ojo, le ayudaría a sanar la piel, si lava con té de caléndula, hay que recordar, que el aceite esencial, aplicado directamente, trae, irrita, ahí debió haber sido un cocimiento de ruda, y aplicarse en la compresa, así debió haber sido, bueno, la mercadela le va a desinflamar, claro que sí, pero debe de ser igual, así hace el cocimiento, y se moja el trapito, y se pone en los ojos, es una compresa, se puede poner caléndula, officinalis, es correcto, es antiinflamatoria, antiséptica, y analgésica, Idalina Campos, buenas tardes, muchas gracias, por la enseñanza, gracias Idalina Campos, gracias, a Alfa Omega, también ahí está, Alfa Omega Morán, buenas tardes, y cómo se prepara, la centella asiática, para las estrías, muchas gracias, saludos cordiales, abrazos, mil bendiciones, a todo el equipo Zapping, se hace el cocimiento, y también se pone compresas, eso es lo mejor, claro que hay cremas, hay geles, que también pueden, pero es como que, un poquito más lento, si, de manera más terapéutica, es el cocimiento, aplicado mediante compresas, así es, Genovevo, mi gran amigo, Genovevo de la O, hola, dice, saludos, la cáscara, y hoja de toronja, sirven también, para la próstata, si, es la pectina, la pectina, la cáscara de los cítricos, de todos los cítricos, naranjo, limón, mandarina, lima, la sidra, la toronja, pues, tienen pectina, y la pectina, va directamente, a desinflamar la próstata, y es más, ayuda a prevenir, tumoraciones en la próstata, más, más, la cáscara del fruto, pero se puede combinar, con hojas, porque, le da un sabor, más rico, así también, las hojas de naranjo, es cierto, todos los cítricos, algunas hierbas, que me pueda mencionar, para ayudar, en caso, de esa enfermedad, bueno, hay, para el sistema inmunológico, hay, es, son bastantes, no, hasta, jengibre, que es uno de los mejores, si no, quieres tomar el té, pues, tómate, tres capsulitas, de jengibre, pues, es bastante, es inmunológico, problemas de, de, respiratorios, en general, pues, hojas de eucalipto, tomillo, el tusílago, también el líquen, son, son importantes, pero no debe de faltar, ecualipto y tomillo, por las grandes concentraciones, de aceite esencial, que hacen actividad, antiséptica, y antimicrobiana, así es, no, no, por ningún motivo, consumir, líquidos fríos, muy bien, vamos a ver otro, Dani, Aguilar, excelente el tema, gracias, ¿verdad? y así, sucesivamente, muchas personas que nos, nos, saludan, pero bueno, como muestra, nada más, podemos mencionar, que gracias a todos, por, por transmitir, por, por compartir, ¿verdad? adelante, tenemos ahí un, una invitación muy especial, para todos los grandes amigos, Herbolaria y Homeopatía para Tumores, esa información, no se ha expuesto, se va a dar, primera vez, el 4 de septiembre, es el gran curso de Herbolaria y Homeopatía para Tumores, ahí están los teléfonos en pantalla, pueden llamar, y solicitar informes, hay que pedir el, el temario, hay que pedirlo, bueno, vamos a ver, este, otra, otra invitación, a aplicación de aceites esenciales, bueno, pues ahí está, estamos contentos, porque este sábado empieza ese gran curso, aplicación de aceites esenciales a través de técnicas de masaje, inicia el 21 de agosto, es maravilloso ese curso, porque, son cursos de la SEP, si se dan cuenta, está muy largo el tema, está muy largo el título, pero son estrategias que la SEP, está implementando para certificar, para certificar, en este caso, a las personas que son, manejan aromaterapia, no pueden certificar como aromaterapia, tiene que ser más genérico, por eso dice, aplicación de aceites esenciales, esenciales, sí, todo el mundo se puede certificar, en técnicas de masaje, ese, ese curso, empieza este sábado, y esa oportunidad, para todas aquellas personas, que son terapeutas, verdad, y que manejan aromaterapia, manejan herbolaria, manejan, este, técnicas de masaje, pues ahí se certifican, y le dan, un marco legal, a sus actividades, eso es importante, empieza el 21 de agosto, que ya es, este, este próximo sábado, así que, son grupos chicos, no duden mucho, en, en decidirse, son grupos chicos, que es cupo limitado, ahí está el teléfono, en pantalla, pueden hablar, y pedir, que les aparten un lugar, sí, que, son, son oportunidades, que salen, y se deben de aprovechar, así que, este sábado, empezamos con ese bendito curso, hay otro curso, que se llama, cosmetología corporal, la belleza del cuerpo, no es tan fácil, la belleza del cuerpo, o sea, si vamos por la calle, siempre vemos, no hay cuerpos delgados, algo está pasando ahí, entonces, la cosmetología corporal, tiene que haber puntos de, de acupuntura, para equilibrar el peso, tiene que haber, plantas medicinales, que, controlen el metabolismo, tiene que haber procedimientos, también de belleza, por la cosmetología corporal, o sea, está bueno, es un tema magnífico, no le pueden poner, este, eh, se buscó ese tema, la SEP, ideó esa forma, para poder, certificar a todas las personas, que se dedican, pues, al manejo de plantas medicinales, o a la belleza, para lograr mejores, eh, imágenes, con metología corporal, la belleza del cuerpo, 28 de agosto, ¿no? eso es muy importante, que sea, que hay que, mencionarlo así, que es una oportunidad, para certificarse, en la actividad, y ahí tenemos, otro, otra imagen, que es, este, atención básica, para personas, con discapacidad, ¿sí? esta, es un tema, muy médico, atención básica, a personas con discapacidad, pues, sí, es un tema, de enfermería, son para enfermeras, son para personas, que ya tienen un trabajo, o que quieren buscar trabajo, o que se quieren, capacitar, bien, para manejar pacientes, pues, ahí está, atención básica, para personas, con discapacidad, pero debe de haber ingenio, de cómo, de cómo hacerlo, y que, tener en mente, eh, recursos terapéuticos, que ayuden, sin que hagan daño, entonces, por eso, eh, el enfoque, que le da, al Instituto Zapping, a ese curso, es holístico, basado, en las medicinas complementarias, ¿verdad?, para poder apoyar, con eficacia, a las personas, que tienen discapacidad, ¿sí? terapias suaves, terapias no agresivas, que van a ayudar, además, de todo el manejo técnico, ¿verdad?, capacitación técnica, en el manejo de pacientes, 4 de septiembre, no falta mucho, ya falta poco, ¿verdad?, hay que irse inscribiendo, son cupos limitados, ahí está el teléfono, en pantalla, pueden seguirlo, ¿verdad?, todos los cursos de la CEP, son presenciales, todos, bien, técnicas de SPAD, técnicas de SPAD, bueno, personas ya tienen sus negocios de SPAD, personas que ya están trabajando, o personas que les gusta el SPAD, pero no han estudiado, o personas que necesitan certificarse, ahí está, técnicas de SPAD, pues para poner un negocio, que sea lícito, que ayude, que sea satisfactorio, pues ahí está, entonces la gran oportunidad que ofrece la Secretaría de Educación Pública, es que las personas se capaciten para el trabajo, que cuenten con un código de ética para hacer un buen trabajo, un código de ética, que tenga un respaldo de preparación adecuado, ligado al código de ética, y que pongan su negocio, técnicas de SPAD, que puede ser la diferencia, eso puede ser la diferencia entre un antes y un después, y es un técnicas de SPAD, pues con un negocio, ahí sobrellevar, ¿verdad?, la vida, pues está muy bien, ¿verdad?, técnicas de SPAD, es un curso de la CEP, que tiene validez oficial, y empieza el 4 de septiembre, ahí está, muy interesante, tenemos más, muchos cursos más, el Instituto SAPI tiene 16 cursos, de la CEP, aplicación de la herbolaria en técnicas de masaje y SPAD hispánico, pues ahí está, ese curso empieza el 11 de septiembre, esa ya es la práctica, aplicación de la herbolaria en técnicas de masaje y SPAD hispánico, entonces, pues es oportunidad, el 11 de septiembre, bien, y ahí tenemos otra invitación, técnicas de equilibrio y armonía, bueno, pues las personas que andan en el mundo de los chakras, de las limpias, de todo lo que es energía,